En la Sierra de Guerrero Les traigo el nuevo corrido Del mérito pueblo viejo Por donde nació el amigo Su nombre Luis Barragán Por todos muy conocido Aunque vivió la pobreza Se ha logrado superar El dinero no lo cambia Siempre ha usado la humildad Lo que no ha superado La muerte de su papá Tres años en el cabacho Luis estuvo trabajando Seis meses tras de las rejas Y luego lo deportaron Saludos Bertín Guzmán Fue quien le brindó su mano Que le da gracias a Dios Por todo lo que le ha dado Ha trabajado derecho Ando con sus dos hermanos Aquí voy a saludarlos Es Adria también Gustavo Y un saludo al compa Luis Barragán Y arriba esa gente De la Sierra Es alegre enamorado Eso no voy a negarlo Los consejos de su padre Siempre los ha conservado Y en el grupo doble A Siempre lo ven seccionando En Cuernavaca Él radica por si quieren visitarlo No le gustan los problemas Pero tampoco es dejado Su familia es lo primero Con hecho lo ha demostrado Con su buena camioneta Lo ven subir pa' la sierra Él no distingue a ninguno Es una persona honesta Sus familiares y amigos No admiran ni lo respetan En la empresa de Che Guevara Siempre lo ven trabajando Al lado de su patrón La confianza se ha ganado Con el señor Valladares Siempre andan al millonazo